Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. ¿Qué palabras más necesitamos para saber cómo nuestro Señor Jesucristo nos va a acompañar y nos seguirá acompañando todos los días, hoy, todo el día, mañana también, todo el siguiente mes y así hasta el fin del mundo? Solamente somos nosotros quienes muchas veces lo olvidamos, pero nuestro Señor Jesucristo está ahí y nos seguirán parando todos, todos los días. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Este es un video que ya teníamos pendiente hacer, que es contestar los comentarios y hablar con ustedes, porque hoy, podemos decirlo nuevamente, no es un programa de televisión, ni mucho menos, este es el canal del Sagrado Corazón de Jesús y usted, usted que me está escuchando, es una parte activa de él, usted nos ayuda rezando, usted está siempre pendiente de las novedades del Sagrado Corazón de Jesús, usted está ahí para reparar el Sagrado Corazón de Jesús siempre que él lo necesita. Es por eso que nos encanta comunicarnos, nos encanta leer los comentarios, nos encanta hablar con usted y que usted nos escriba y animarlo y desde ahorita le digo, por favor, escriba aquí sus comentarios. ¿Cómo le parece el canal del Sagrado Corazón de Jesús? Cuéntame. No se olvide también de darle un like a este video y también de compartirlo con todas las personas que usted pueda. Y una buena noticia que le tengo es que quedaron algunos rosarios, yo creo que nos van a quedar todavía, al menos hasta que se acabe mayo, entonces vamos a seguir dando estos rosarios, dudo que queden después de mayo, pero para las personas que se inscriban en el grupo de familias del Corazón de Jesús, eso le cuento un poco más adelante. Bueno, estas palabras con las cuales comenzamos es lo que nos dice una buena amiga del canal, Doña Gloria Yosa, me parece que es desde México, ella me corrige, no recuerda estas palabras maravillosas del Evangelio, es el Evangelio de San Mateo 28, versículo 19-20, que es así, ¿no? Es cuando nuestro Señor Jesucristo manda a bautizar a los apóstoles. Y dice eso mismo, yo estoy con ustedes, dice nuestro Señor, todos los días hasta que se termine este mundo. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y qué bonito porque realmente está con nosotros, está también con este canal nuestro Señor, y así lo creemos y rezamos por eso, porque queremos hacer mucho y hasta que Dios nos dé fuerza y nos dé permiso, hacer muchísimo apostolado por su santo nombre. Bien, tenemos también, nos escriben, déjenme ver desde, no me dice desde dónde nos escribe Doña Amanda Melo, Doña Amanda Melo, bueno, si nos está viendo, nos pone aquí en los comentarios. Ah, es respecto al video de, en el cual decapitaron la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que dice, qué dolor es verlo decapitado a nuestro Señor, es súper doloroso, en realidad, no cabe duda. Es obra de Satán, que se mete en esas almas faltas de fe, que no creen en la inmensa misericordia de Jesús. Toca orar mucho por esas personas para que en algún momento se sientan liberadas del maligno. Totalmente. Usted ve el hecho de decapitar, siempre ha sido, o sea, como una forma, un castigo ejemplar, ¿no? Las personas antes, por ejemplo, en la Revolución Francesa, decapitaban a quienes estaban en contra de la Revolución Francesa, con un castigo ejemplar. Ahí del que se mete con la Revolución Francesa, se le vuela la cabeza, ¿no? Bueno, siempre ha sido un tipo de castigo especial. Ahora, pensar que toda esta gente trata de ofender a nuestro Señor, decapitando sus imágenes, es particularmente doloroso. Realmente. Es lo que usted dice, en realidad, señora Amanda, qué dolor. Y, pero es interesante, además de todo esto, que a pesar de eso, hay muchas personas preocupadas y que quieren reparar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quienes siguen estos canales, las familias del Sagrado Corazón de Jesús, que se unen a este grupo de apostolado, reparan permanentemente el Corazón de Jesús porque nos ayudan a hacer cada vez más lances, llegar a más personas, ver más, digamos, ayudar al Corazón de Jesús a llegar a más hogares, etcétera, etcétera. Eso es muy, muy importante. Así que muchísimos saludos, Doña Amanda. Si nos está viendo, no se olvide de ponernos desde dónde nos escribe. Este es otro mensaje igual, sobre el mismo video, desde Maryland. Dice Doña Teresa Hernández, ¿no? En inglés sería Teresa, ¿no? Me parece. Doña, desde Maryland, es un gran sacrilegio, nos dice. Es inconcebible. El demonio está desesperado porque le queda poco tiempo. Qué bien dicho, señora Teresa. Sus secuaces andan sueltos, ganando almas para el demonio, que cada vez está peor. Y eso es verdad. Eso es verdad. Y sabe, yo he escuchado ese comentario que usted dice, Doña Teresa, bastantes veces. Seguramente usted también lo ha escuchado. Que realmente uno ve estas barbaridades, estas atrocidades, porque el demonio sabe que le queda poco tiempo. Y si le queda poco tiempo, por eso que tiene que correr haciendo todas estas porquerías. Entonces, ahora, quiera Dios que sea así. Ahora que se ajustan los tiempos, ahora que ya le queda poco a Él, nosotros, quienes estamos del lado de Dios, tenemos realmente que trabajar mucho y muy, muy duro para seguir adelante en esta lucha. Así que muchísimos saludos, señora Teresa. Este es un mensaje que nos escribe una... Es María, dice María Totos Tus. Muy bien, eso significa que está con la consagración de San Luis, ¿no es cierto? Bueno. Dice, sí hermanito, buenas tardes. La desgracia ha llegado a México. Oh, Dios mío. Mire, ahora nos lo confirman. Qué bueno que podemos leer esto. La desgracia ha llegado a México. Pues aprobaron el aborto hasta el quinto mes. Usted es una criatura de cinco meses. Ha habido casos en los cuales criaturas de cinco meses ya nacen. Y me imagino que es aborto libre, ¿no? Dice, ah, mire lo que dice. Ayer aprobaron el aborto hasta los cinco meses en Ciudad de México y anoche hubo una desgracia que se descarriló el metro de la línea dorada. Ahí empiezan las consecuencias de tan lamentable acción, pues la sangre de inocentes clama la justicia del cielo. Esas son palabras del Evangelio, ¿no? Cuando Caín mata a Abel, nuestro Señor Jesucristo le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Y Caín le dice, yo acaso soy el, no me acuerdo cómo dice, usted me lo puede poner en los comentarios. Yo no soy el guardián de mi hermano, yo no soy la niñera de mi hermano, es una cosa así. Y le dice, y castiga a Dios, a Caín diciendo eso, ¿no? Que la sangre de los inocentes clama a Dios por su justicia. ¿Qué sangre más inocente que la de un niño en un vientre materno? En realidad. Y claro que vimos esa noticia y yo quedé impresionado, esas imágenes, ¿no? De cómo se descarriló el tren, qué doloroso. Realmente hay que rezar muchísimo a Nuestra Señora de Guadalupe por todo, por todo México en realidad. Que ella tenga piedad de México y de toda América que es patrona. Así que muchos saludos, muchas gracias, Señora María. Nos escribe también Yudi Amparo Enríquez Rosero. Y no nos escribe desde dónde, vamos, y dice, es terrible lo que está sucediendo. Debemos orar mucho y reparar. Gracias al canal del Sagrado Corazón de Jesús por este apostolado tan hermoso. Muchas gracias a usted, Señora Yudi. Varias veces nosotros decimos, y realmente lo creemos así. Si fuera solamente una persona sentada aquí sacando videos, no tendría sentido. Ya son, en el canal, no sé si vio, 104 mil personas. Es decir, de aquí seguimos avanzando fuerte hasta los 200 mil. Y fuerza, fuerza, fuerza. Siempre con su ayuda, ¿no? Entonces, el Señor Ayudi, muchas gracias a usted por siempre acompañarnos. Que Dios le bendiga. Tengo aquí otro mensaje de Doña Delia. Ah, mire, nos escribe desde León, Guanajuato. Ah, yo tenía una, muchas personas nos ven de México. Siempre he tenido la duda de cuál es el gentilicio de Guanajuato. Me lo pone aquí en los comentarios, ¿no? Porque, bueno, de Quito es quiteño. De Guanajuato, guanajuateño, no creo, ¿no es cierto? Bueno, mil disculpas. Así de a poco estoy mexicanizándome, ¿no? Vamos a ver. Doña Delia nos escribe desde León. Dice, gracias porque me ha recordado que tengo que aprender a sufrir con Jesús para que mi familia se convierta al amor. Mira, muy cierto y muy fuerte, ¿ah? Y para que no se dejen llevar por los placeres que el demonio ofrece. Sagrado corazón de Jesús, en tus manos confío mi vida en tu servicio al igual que mi esposo e hijos. Muy bonito, señora Delia. Y lo que usted dice es tal cual, ¿no? Hemos hecho algunos videos en la última semana sobre eso. Nuestro Señor Jesucristo, es curioso, varias veces hemos hablado de eso. Nuestro Señor Jesucristo, antes de nada, nos enseñó a sufrir, ¿no? Él quiso triunfar en la cruz. Imagínese, parecería algo irónico, ¿no? El gran vencedor de todo morir en la cruz. Pero él murió en la cruz y con eso nos dio la gran lección. El profesor Plinio Correa de Oliveira habla bastante de eso. Tengo leído un par de cosas en esa línea. Él nos enseñó sobre todo a sufrir y a llevar las cruces. Y sabe que, de todas maneras, señora Delia, algo bien importante es que reza el Santo Rosario. Un consejo para todos, ¿no? Este, que reza el Santo Rosario. Porque es una manera maravillosa de llevar las cruces con paciencia. Por experiencia, le digo. Este, bueno, usted ya lo conoce aprovechando. Este es el Rosario que estamos repartiendo para las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Para quienes se inscriban en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús. Y usted puede hacerlo llamando a los números que aparecen en este momento en pantalla. ¿Sí? Usted llama ahí y le dan toda la información. Así que, ese es un muy buen consejo, señora Delia. Reze el Santo Rosario. Que enormes gracias vienen con eso. Muchísimos saludos y gracias por seguirnos. Tengo también otro mensaje aquí de doña Mirta Calvache desde Colombia. Señora Mirta, yo tengo familia en Colombia también. Rezo muchísimo por la situación que están pasando allá. Realmente que Nuestra Señora de Chiquinquirá, Nuestra Señora de las Lajas, tenga piedad del maravilloso pueblo colombiano. Me parece muy bien el canal. Dice Dios le bendiga. Muchas gracias. Yo no lo conocía. Gracias por los testimonios que edifican mucho. Dios Todopoderoso lo siga bendiciendo. Pido a los hermanos orar mucho por Colombia, por la situación que estamos viviendo y créame que lo hacemos. Colombia está consagrada también al Sagrado Corazón de Jesús. Así que, en realidad, es un muy buen motivo y una muy buena idea seguir el canal del Sagrado Corazón de Jesús. Y así de a poco, Dios bendito permite, en realidad, que las cosas mejoren en Colombia. Y no solo en Colombia, en todo lado. Porque sabe, Señora Mirta, si mejoran las cosas en Colombia, van a mejorar las cosas en todos los países de Latinoamérica y España también. Porque todos somos uno solo. Es verdad, somos hermanos en el corazón de Jesús. Así que no es posible que a un país devoto del corazón de Jesús le vaya bien y a otro mal. O todos nos caemos o todos nos levantamos. Ustedes ven por eso en todos nuestros países quieren aprobar el aborto. En México, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Centroamérica, en Honduras, en Nicaragua. Andan locos porque aprueben el aborto. Es una locura. O sea, hay presiones internacionales fuertísimas. Así que vamos a rezar mucho. Porque el Sagrado Corazón de Jesús siga protegiendo y proteja muy efectivamente a Colombia. Dios la bendiga, Señora Mirta. Tengo aquí, este es un mensaje de Doña Marta Benítez desde México. Dice, buenas tardes, Cristian. Qué hermoso rosario. Ah, el rosario. Es lindísimo, ¿sabe? Y si usted lo ve, ya es de vidrio. Entonces es de fibra de vidrio. Entonces es bien bonito el tacto. Y el color es muy bonito, en realidad. Ojalá lo puedas mandar a México. Ahorita le cuento una cosa, Señora Marta. Dios te bendiga y a todo el equipo. Muchas gracias. En realidad, Dios la bendiga a usted y a su familia también, Señora Marta. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío a Ecuador, México y al mundo entero. Exactamente. Que Dios bendiga que viva a México, que viva el Sagrado Corazón de Jesús, que viva el mundo entero en el Sagrado Corazón de Jesús. Bien, Señora Marta, le cuento un secreto, ahora que nadie nos escucha. Justamente estamos viendo la manera. Yo ya había dicho eso antes, solo que típica cosa del demonio. Uno avanza un paso y aparece un problema. Avanza otro paso, otro problema. En fin, estamos problema tras problema, pero resolviendo porque esperamos pronto poder enviar algún material a México y después seguir abriendo en otros países. Porque el corazón de Jesús tiene que llegar a todos lados, en verdad. Vamos a ver, Dios nos dé esa gracia, vamos a ver. Así que muchísimas, muchísimos saludos, Señora Marta. Dios la bendiga. Tengo aquí los últimos comentarios, vamos a ver. Este es de Doña Elizabeth Montilla. Dice un cordial saludo, hermanos del canal del Sagrado Corazón de Jesús. Pido mucha oración por mi país, Colombia. Son muchos años de confrontación. Es así, ¿verdad? En mi país ha habido mucho derramamiento de sangre, es verdad. Lo único que mantiene en pie a este país es estar consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Dios bendiga a su país, Ecuador. Gracias, hermanos. Dios la bendiga a usted, Doña Elizabeth. Porque de cierta manera, sabe Doña Elizabeth, este... Estamos en Ecuador. Yo estoy en Ecuador, yo soy ecuatoriano también. Pero este canal ya dejó de ser ecuatoriano hace algún tiempo. Este canal ahorita es de Latinoamérica y sobre todo es también de España, de México, de Estados Unidos. Desde todos los lugares donde nos están viendo. Este canal es del Sagrado Corazón de Jesús, que es mundial. Con el único límite del español. Eso sí, porque ruso o así hacer un video en ruso fluido, eso sí no les ofrezco. Pero de ahí, realmente, esto es para todo lado. También para Colombia. Y que Dios la bendiga, señora Elizabeth. Rezamos mucho y sobre todo el corazón de Jesús. Hay una frase, señora Elizabeth, muy bonita, que se aplicó aquí en Ecuador cuando se consagró el país al corazón de Jesús. Que dice así, y para todos quienes nos están escuchando. Que decía García Moreno, el gran presidente que consagró nuestro país al corazón de Jesús. Haz efectiva tu protección sobre este país. Y es interesante porque nuestro país ya está consagrado. Igual Colombia, igual Centroamérica, varios países de Centroamérica. México, me parece que también tiene una consagración, bueno, tiene el templo expiatorio de León, ¿no? Entonces, lo que, la protección ya está. Lo que siempre debemos pedir es que se haga efectiva esa protección. Hay que ver. Así que Dios la bendiga, señora Elizabeth. Muchísimo gusto y muchos saludos. Ay, miren, nos escribe Rodrigo Valenzuela desde Chile. Muchísimos saludos a Chile. Dicen, Chile no hay misas. Y hace dos meses que puedo salir de la casa dos veces a la semana, dos horas. Pero las iglesias están cerradas. No hay peor castigo, ¿no? Señor Rodrigo, en realidad no hay peor castigo. El hecho de que es la situación de que las iglesias estén cerradas es como si nos cerraran el supermercado. O los mercados. A morirnos de hambre. Y el alma, también, si no comulga, ¿qué? A morirse de hambre. ¿Qué pensar, no? ¿Qué situación tan complicada? Señor Rodrigo, rezamos mucho por usted. Muchos saludos a Chile. Ecuador quiere mucho a Chile. Y el Sagrado Corazón de Jesús se refugió en Chile. No hemos contado un par de veces esa historia. Así que muchos saludos en realidad. Doña, tengo aquí tres mensajes más. Bueno, los voy a leer brevemente. Doña Maribel Burgos. Hermano, dice, aquí en Ciudad de México también sucede que los sacerdotes no quieren dar la Sagrada Hostia en la boca. Un problema que se multiplica mucho, ¿sabe? Nos dicen que la recibamos en la mano derecha y la pasemos a la mano izquierda y de ahí a nuestra boca. Y no quieren bendecir el agua tampoco. Mire eso, no había visto. Dicen que nosotros mismos la bendigamos. Santo Dios, ¿no? Qué duro. Dios esté con todos, hermanos, en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Dios la bendiga, Señora Maribel. Sí, qué complicado. En realidad. Es muy duro eso de la Eucaristía porque hay un sacerdote, un obispo de hecho, Monseñor Schneider, que habla de eso. Dice, la hostia no puede ser tratada como una galleta. Nunca. Entonces, no puede ser recibida así en la boca y estar siendo manipulada. No, además de las partículas. Bueno, tenemos varios videos al respecto y recemos mucho. Esa es una razón especial, Señora Maribel, para rezar muchísimo en reparación al Sagrado Corazón de Jesús por estos excesos o estos problemas que suelen haber en realidad en la Sagrada Eucaristía. Dios la bendiga y vamos a seguir mucho, mucho rezando por todos ahí en Ciudad de México. Tengo aquí, bueno, es de una buena amiga, no sé el nombre, Babaji Forever, ¿no? Dice, pronto se cumplen 104 años de que María Santísima dijo en Fátima, por fin mi inmaculado corazón triunfará. ¿Hasta cuándo, amor, viviremos ese triunfo? Bien, bien dicho, muy bien dicho. La humanidad ya no puede resolver los problemas del mundo que nosotros mismos hemos causado. Entonces, tome usted en sus manos el mundo entero, le dice a Nuestra Señora, y sálvelo porque el sufrimiento ya es insoportable. En verdad. Se lo pido por los méritos de la infancia de Nuestro Señor Jesucristo. Una linda oración que pone aquí, Señora Babaji. Y en verdad, tiene que ser así y un buen motivo para realmente pedir más y con más fortaleza que venga ya el reino de María. Es eso, que nosotros estamos sufriendo y mucho y que el corazón de Jesús está sufriendo y mucho. Recemos y Dios la bendiga. Muchísimos saludos. Y termino con este mensaje, mire, bueno, no me demoré, bueno, estoy casi al límite. De María Asunción Romo, que nos dice, Sagrado Corazón de Jesús, te pido por México que los libres de los malos gobernantes. Tal cual, en México y en todo lado, ¿no? Pero nosotros, usted sabe, Señora María Asunción, nosotros tenemos al menos un buen gobernante. Y no hablo del presidente del Ecuador, sino hablo del Sagrado Corazón de Jesús. Él es, en realidad, nuestra esperanza. Que Dios le bendiga de manera muy especial. Le agradezco. No se olvide, por favor, de seguir poniendo sus comentarios de qué le parece el canal del Sagrado Corazón de Jesús, desde dónde nos ve. Denle un like a este video y compártalo. Por favor, ayúdenos a llegar cada vez a más personas. Que la Virgen Santísima le bendiga y el Sagrado Corazón de Jesús le proteja muy especialmente. Que viva Cristo Rey, que vive el Sagrado Corazón de Jesús, que viva el Corazón Inmaculado de María Santísima. Muchísimas gracias y nos vemos entonces el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!